La agonía de Jesús en el huerto de Gesemanín Dicho esto, salí de Jerusalén junto con mis discípulos a la otra parte del torrente Cedrón. Me dirigí, según costumbre, al monte de los olivos y llegamos a una granja llamada Gesemanín donde había un huerto en el cual entramos mis discípulos y yo. También Judas, el que me entregaba, sabía aquel lugar puesto que muchas veces nos reuníamos allí y les dije a mis discípulos sentaos aquí mientras voy allá para orar orar para que no entréis en tentación. Vinieron conmigo Pedro y los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan. Me invadió la tristeza y comencé a sentir espanto y abatimiento. Entonces les dije Triste, sobremanera, está mi alma hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. Arrancándome de ellos, me aparté a la distancia como de un tiro de piedra y puestas las rodillas caí con mi rostro sobre tierra y oraba diciendo Abba, Padre, todas las cosas te son posibles. Padre mío, si es posible, si quieres, pase de mí este cáliz. Mas no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vine a mis discípulos y los hallé durmiendo y le dije a Pedro Simón, ¿duermes? Así que no pudiste velar una hora conmigo El espíritu, sí, está animoso Mas la carne es flaca Y de nuevo me retiré y me puse a orar otra vez Repitiendo las mismas palabras Padre mío, si no es posible que pase este cáliz Sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez los hallé durmiendo Porque estaban sus ojos cargados No sabían qué responderme Y habiéndoles dejado Me retiré de nuevo y oré por tercera vez Repitiendo de nuevo las mismas palabras Venido del cielo se llegó a mí un ángel Que me confortaba Vine en agonía Orando más intensamente Y un sudor Como grumos de sangre Caía de mí al suelo Me levanté de la oración Y vine por tercera vez A mis discípulos Y los hallé durmiendo Por efectos de la tristeza Y les dije Ya por mí dormid y descansad ¿Cómo? ¿Dormid? ¡Ea! ¡Ya está! ¡Llegó la hora! ¡Ea aquí! Que es entregado el Hijo del Hombre En manos de pecadores ¡Levantaos! ¡Vamos! ¡Mirad que está aquí cerca El que me entrega! Comentario del Ingeniero En virtud de su divinidad El conocimiento pretérito De los infames hechos Que se le vienen encima a Cristo Pone a prueba La naturaleza humana De un hombre Que tiene sentimientos Como nosotros De cara al final de su vida En este mundo El que se nos ha mostrado Como Dios Se manifiesta Con patética evidencia Que es hombre Que es hombre Y hombre Que no quiere sufrir Bien conoce Como Dios E incluso como hombre Que es necesario Padecer la pasión Que le espera Pero lo que nosotros Apreciamos Jesús es un hombre En suprema depresión Tanta como para hacerle sudar Sangre Con un miedo Pavoroso E indescriptible La infinita amargura Con la que se muestra La humanidad de Jesús Nos secuestra la razón Para interpretar El porqué De este misterio Y en un acto de compasión De quien adora a su Señor Solo se me ocurre acompañarlo Como el perro Acompaña a su amo Hasta la muerte No comprendo nada Solo dispongo mi alma Para unirme A este Jesús De quien recibo la existencia No entro en las causas Que motivan Tanto horror En un hombre Aunque intuyo Que mi miserable vida Algo tiene que ver Con tanta pena Ahora Toca Reflexionar Sobre La pasión De nuestro Dios Dispongámonos A contemplar Como Los hombres Dimos Excruciante Muerte Al autor De la vida Porque Esto que leemos Se ha consumado En nuestro tiempo En nuestro espacio En nuestra historia Estoy seguro Que si ha llegado hasta aquí El autor de su autobiografía Jesucristo Le habrá cautivado el alma Quizás Sienta removido su corazón Y así Es como habría que disponerse A meditar lo leído Y lo que se va a leer Sabiendo Que de aquí sales Con el espíritu comprometido Mi comentario Sobre esta parte Dura Del libro Que leemos Será eso Mi comentario Una subjetiva Interpretación Racional De los hechos Que se describen No me cabe duda De que Afortunadamente Esta pasión Será leída Y meditada Por personas De un gran Calado espiritual Hombres y mujeres Que con independencia De su acervo cultural Con un corazón Sencillo y bueno Sabrán captar La hondura Sin fondo Del supremo Padecer De este Cristo mío Y Jesús De mi alma En definitiva Este Era el propósito De este ingeniero Cautivado Por el Hijo De Dios Hacer posible Que la providencia Se escoja A las almas Más nobles Que se puedan dar Y al poner En sus manos La bellísima Autobiografía Del autor De la vida Jesucristo Conseguir Que el amor Sea amado Por los mejores Amores posibles Estén Donde estén Como en otros casos Al poner en la misma Pantalla Los textos Evangélicos Que hacen referencia A este pasaje Compruebo Las diferencias Entre los mismos San Juan No hace mención De los hechos Que ahora nos ocupan Fue testigo directo Y sin embargo No dejó escrito Nada al respecto Solo tendremos de él Dos versículos Para mencionar El huerto Donde en muchas ocasiones Jesús Se reunió Con sus apóstoles Judas Bien sabía El lugar Donde encontrar A Jesús Los sinópticos Nos relatan Esta agonía De Cristo En el fondo Con el mismo Criterio Sin embargo Hay diferencias Notables Que pretendo Resaltar Uno Al llegar A Gesemarif Jesús Manda A sus apóstoles Que se sienten En un lugar Determinado Y que comiencen A orar Para no entrar En tentación Esto de Orar Para no entrar En tentación Lo sabremos Por San Lucas Dos Por San Mateo Y San Marcos Nos enteramos Que Jesús Se lleva consigo A San Pedro Santiago Y San Juan Para orar Un poquito Más adelante Es decir Se hacen Dos grupos Tres San Mateo Informa De que Cristo Se entristeció Súbitamente Con una tristeza Suprema De muerte Estaba Abatido San Marcos Será más contundente En este párrafo Dirá Que Jesús Estaba Espantado Cuatro En el programa Concordante Al buscar Mi Padre En boca De Cristo Lo encontraré Cincuenta y cinco Veces Si busco Padre mío Solo Lo encontraré Dos veces Las que Indica San Mateo Precisamente En este pasaje Que analizamos Este patético Padre mío Descubre El estado Psicológico De Jesús El hijo Está Aterrorizado Suplica A su padre La ayuda Que no encuentra En sus amigos Cinco San Marcos Mantiene Escrita La palabra Aramea Abba Y nos enseña A adivinar El tono De la quebrada Voz Con el que El hijo Se dirige A su padre En arameo Este Abba Es lo mismo Que Padre mío Mejor Padrecito mío Seis Jesús Hace la oración De rodillas En el suelo Será No obstante San Mateo Quien nos muestre A Jesús Con el rostro Pegado A la tierra En extrema Desolación 7 Las palabras De esta primera Invocación A su padre Serán Mateo 26 39 Padre mío Si es posible Pase de mí Este cáliz Mas no como yo quiero Sino como quieres tú Marcos 14 36 Abba Padre Todas las cosas Te son posibles Aparta de mí Este cáliz Mas no Lo que yo quiero Sino lo que tú Lucas 22 42 Padre Si quieres Traspasa de mí Este cáliz Mas no se haga Mi voluntad Sino la tuya La concordancia Une estos tres versículos De autores diferentes En un solo texto Que dice así Abba Abba Padre Padre Todas las cosas Solo San Lucas Solo San Lucas El médico Nos informa Según su competencia Profesional Que este hombre En el culmen De su abatimiento Entró en agonía Hasta tal extremo Hasta tal extremo Que comenzó a sudar Como grumos de sangre Que caían al suelo Nueve Nueve Solo San Lucas Da razón De que un ángel Bajó del cielo Y le confortaba ¿Quién es este ángel? Al otro lado Veremos a Cristo Cara a cara Y por supuesto A este ángel Que nunca Se ha separado De su era Si San Lucas Escribe Según Información De terceros ¿Quién vio La sangre de Cristo Salir por los poros De su piel? ¿Quién vio Bajar del cielo Al ángel Que confortaba Jesús? Si los discípulos Estaban dormidos ¿Quién O quienes Son las personas Que fueron Testigos Presenciales De estas escenas Que solo Relata San Lucas? Las preguntas Del anterior apartado No tienen fáciles Respuestas Los tres evangelistas Clara Y concisamente Nos aseguran Que todos Los discípulos Estaban Con los ojos Cargados Por efectos De la tristeza Estaban Estaban dormidos No pudieron ser Testigos De lo que Estaba Ocurriendo Por lo menos Se debe entender Que soñolientos Fueron incapaces De captar Meridianamente Lo que con Tanto detalle Nos redacta San Lucas Nos redacta San Lucas Quizás La información Al médico Le vino a través De otras personas Presentes En Gesemaní Que no están Reseñadas En el evangelio Esto Esto ya Es materia De opinión Para el ingeniero Que suscribe Cabe la posibilidad De que A este huerto Que tantas veces Había sido frecuentado Por Jesús Y los suyos También vinieran Las mujeres Que le habían Estado sirviendo En el cenáculo Quizás Por separado Se llegaron Al mismo lugar Que ya conocían Con la intención De rezar Aunque fuera En otro lugar De Gesemaní No muy alejado Del grupo de hombres Cabe la posibilidad De que estuvieran A una distancia Tan cercana De Jesús Como para No perder detalle De aquella Agonía Y sin embargo Lo suficientemente Ocultas Como para que No se notase Su presencia Por lo menos A tres mujeres Sitúo En este lugar Las mismas Que veré En el Calvario María La madre de Jesús María Magdalena Y María De Cleofás Si esto Fue así Deduzca Quien está Leyendo La fuente De información De San Lucas Nos Cleofás Y Son